¿Quieres votar por correo y no sabes cómo? Es más fácil de lo que parece. Antes del 16 de junio, pide el certificado en cualquier oficina de correos. Rellénalo y entrégalo. ¿En cualquiera? Sí, en cualquiera. Lo único que necesitas llevar es tu DNI. No lo olvides. Desde el 6 al 19 de junio, recibirás la documentación en casa. Si no estás en casa, también puedes pasarte por correos a recogerla. ¿Qué recibiré? Es muy simple. El sobre para emitir el voto, todas las listas electorales, el certificado del censo y un sobre para enviarlo todo. Antes del 22 de junio, puedes entregar tu voto en cualquier oficina de correos. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Recuerda que tienes que meter, además de la papeleta elegida, el certificado del censo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.